que arrancamos con las tendencias de las noticias que son tendencias a nivel de redes sociales a johnny y michael listísimo las chicas también y usted también en casita pero tú y te ves a nivel de nuestras redes sociales la verdad un closet entero menso con las mallitas con la mallita la mañana la mañana la mañana ya está bien ya está bien está bien con gusto siempre la muestra para la carne pero hay que ver chicos vamos a lo que vinimos las tendencias en las redes sociales x arrancamos señores con el doctor edgar contreras nuria otra vez al ataque y médicos de nuestro país atención pues el doctor edgar contreras quien se ha visto envuelto en ciertos conflictos relacionados con su desempeño profesional es tendencia luego de la visita que le realizara nuestra apreciada y respetada amiga nuria piera el video que se presenta y que ustedes están viendo en este preciso momento en pantalla donde fue un encuentro no muy amigable para nada amigable y pues ha sido muy viralizado durante el trayecto de este fin de semana y el día de hoy nuria al ataque con los médicos bueno y ella puede entrar a una empresa privada así la gran pregunta eso no es un domicilio privado ella hizo una cita él le preguntó eso y ella lo que le respondió que ella hizo una cita ella hizo una cita cuando ella aborda ese tipo de médicos me imagino que hace una cita como paciente exactamente hace una cita pero la secretaria no la conoce la secretaria no conoce a Nuria así me imagino el médico voy a ver a Nuria voy a ver a Nuria pero ¿y quién se le para a Nuria delante? yo le digo no venga doña Nuria no adelante ahora algo público pero hay que tener cosas yo a veces no sé qué decir con eso ay bueno realmente no sé qué decir pero yo creo que el domicilio privado hay que respetarlo pero si como es una clínica es pública seguro que ella hizo una cita para esos asuntos sí exacto y eso es lo que usted va a decir un hombre que está matando gente ya sabemos que Nuria que se le quedan las pacientes una opinión que se le quedan en la camilla eso es lo que usted va a decir y que hay un espacio privado tú sabes que a raíz de ese problema que él tuvo porque no es de ahora eso tiene más de 20 años brincando aquí los médicos cirujanos de cuestión de estética te hacen firmar un documento te hacen firmar ya no era como antes precisamente por eso porque no son una ni dos la gente no tiene una idea de las mujeres que se han quedado en quirófano de esa gente la gente no tiene una idea es lo que trasciende que uno se da cuenta hay muchos factores hay muchos factores pero por lo general cuando estas cosas suceden es porque no se hacen una evaluación previa porque no se hacen los preoperatorios todo se hace a veces las mujeres piden van por unas cosas y piden tres cuando les dan paros cardíacos ya son otras pero de todas maneras es la vida de una gente y una persona no puede jugar con la vida de la gente los dólares de don altrón en la época cuando la pandemia y eso porque ahora porque cuando la pandemia porque cuando la pandemia yo venía de Nueva York y venían unos 40 mujeres solo a intervenciones quirúrgicas el dinerito que dieron allá por la pandemia aprovecharon las vacaciones yo vine en un avión con 35 dominicanas que vinieron solamente a eso quiero decir lo siguiente dos cosas uno a mi me parece que hay que seguir reglamentando este asunto de las intervenciones estéticas primero tienen que ser profesionales del área oye porque Johnny querido oye porque también hay pacientes que vienen el médico le dice mira tú te quedas aquí en tu casa tranquila descansando 15 días y al otro día cojan un avión y se van y viene el problema es de ambas partes que está el problema y número dos yo a llegar y número dos yo a llegar con una cámara a un lugar sin tocar así abruptamente todavía eso no me convence a ustedes no lo convence pero si Nuria no hace ese tipo de cosas aparentemente en este país no pasa nada pero es la forma si Nuria no se aparece con una cámara Edgar Contreras tiene muchísimas querellas que se le han muerto muchísimas personas eso es otra cosa no tuviera consecuencias oye es tan grave y tan delincuente el médico que opera sin permiso como el que va y que atraca con un arma es exactamente lo mismo yo quiero resaltar yo quiero resaltar la forma el abordaje al tema pero que ella tiene ese sistema de que ella hace una cita con otra persona con otro nombre y cuando esa persona va muy normal y se sienta a esperar a Nuria está pendiente afuera para entrar oye a mi mi distinguida amiga yo quien habla que soy amigo de ella y la quiero profundamente yo te digo ahora que la forma todavía no me satisface y oye esto y oye porque no me satisface porque a mi me gustaría que seamos en todas las cosas así por ejemplo una que también hace trabajos de esa naturaleza el día pasado la acusaron de X cosas y yo no he escuchado su respuesta esto es una sociedad que tiene que ir a ser igualitaria democrática entonces yo Johnny Vázquez se pasa el día entero a caminar contra el mundo el día que lo cuestione se queda callado no a mi no me gusta esa a mi no era Nuria Marco yo le voy a decir una cosa mi pregunta antes de yo cuestionar a Nuria por su trabajo de investigación periodística que gracias a Dios que lo hace porque yo me imagino que se salvaron un par de mujeres en lo que salió no es cuestionar a Nuria pero me permite terminar mi amor pero no es cuestionar a Nuria a Nuria no está cuestionando es la mamá porque tú tienes formas para hacer el trabajo todo el mundo sabe quien es Nuria aquí y la amamos y la adoramos lo que quiero decir es que todavía no me convence la forma que ella usa para pero no habrá un previo Michael que nosotros desconozcamos porque de repente puede haber un previo que ella anteriormente ya haya abordado a la persona y que simplemente lo que se haga expuesto en las redes sociales o en la televisión sea ya cuando está todo cerrado pero puede ser que ella previo a eso haga su investigación de una manera más especial sin hacer la pública cuando ella se aparece ahí ella ya tiene varios meses investigando a esa persona y hay que decir este es como el tercer reportaje que la misma Nuria Piera le hace a través de los años a este cirujano plástico que cuando tú entras a la Asociación Dominicana de Cirujanos Plásticos que tiene una página web y pones el nombre de Eva Contreras no te aparece ¿y por qué no está preso? mi pregunta es ¿dónde está Salud Pública? claro ¿dónde están las personas que le alquilaron este local? ¿dónde está el anestesiólogo? la justicia la justicia ahora van a aparecer te digo que bendita sea la Nuria Piera que utiliza su trabajo para desmantelar este tipo de asesinos mutiladores que se le mueren los pacientes ahí por pura por pura ignorancia y por no tener un país donde salud pública y donde el Estado no haga lo que tenga que hacer creo que no hay otra forma Gaby de hacerlo yo creo que definitivamente este tipo de situaciones puede haber otra forma hay que abordarlas a secas porque si ya tiene tantos meses y como bien tú lo acabas de decir no aparece y el Ministerio de Salud no se ha ocupado entonces creo que le está salvando la vida a muchas personas que diariamente son de 10 a 15 mujeres las que se operan entonces de manera estética es una forma de abordarlo y lo está haciendo legalmente las pacientes lo están defendiendo las mismas pacientes que él ha operado lo están defendiendo pero vamos a otra noticia ya sí vamos a cambiar las noticias señores soy yo verdad vamos a hablar de otro desorden vamos a hablar del colegio de abogados que sigue siendo tendencia ahora con la intervención del Tribunal Superior Electoral que se ha armado a lo que llamamos en nuestro país un arroz con mango y es que ¿qué es lo que pasa? ¿y cuál es el saborcito que tiene? y el interés que causa el poder de este tribunal de este colegio de abogados yo creo que lo que no podemos evitar cuestionarnos y preguntarnos todos es que ¿será que en este país todo tiene que ser un desorden? ay sí esa es parte de la idiosincrasia del dominicano bueno es vergonzoso lo que está ocurriendo en el colegio de abogados ahora que hubo una alianza que ahora no hubo alianza ahora ese tribunal aprueba reconteo de los votos de manera individual por cada candidato pero hay un principio si realmente había una alianza hay una alianza esa alianza postula a un solo no a dos entonces lo que alega el tribunal es que esa alianza no fue formalizada y ahí ahí sí vamos a tener un gran problema ¿cuál es el gusto de tener esa posición dentro del colegio? o todo el ADP el colegio médico el CODIA todos los gremios muchos beneficios tuve hasta en el colegio de periodistas tuve un activismo de grupo político detrás de eso la política ha dañado todo ese tipo de cosas se metieron los políticos y ahí mismo hay muchos intereses el mojame la mano el mojame la mano está haciendo una seña claro es el gusto el mojame la mano el gusto el dejame caer el hombre tú sabes lo que es hay unas imágenes del ex presidente del colegio pero tú sabes lo que es tú sabes lo que es tener que militarizar la sede de un gremio profesional como el colegio de abogados eso no tiene sentido la verdad que uno tiene yo pensé que esas cosas eran superadas en este país productor no tienen ahí las imágenes de no potentini está quitándole del ex presidente del colegio cuando va cuando va al TSE al TSE y con un grupo de gente y ahí hubo empujones y hubo de todo como tú dices pero Dios mío y cómo es posible que un colegio de abogados pero eso no es de ahora acuérdate los tiempos de Babado Torres acuérdate los tiempos de Babado Torres es decir el colegio de abogados nos tiene acostumbrados a eso yo pensé que a esta altura de juego otro gallo cantaría mira se ríe ella de mí mira no deja de rebusero lo que hay ahí y que con educación y formación se ríe muy lindo por cierto no deja de rebusero no deja de formación es que está muy chistoso Malu públicamente hay mucha ñoñería con el sistema eléctrico con la vialidad con los abogados pero hay muchas personas que están en tendencia y son figuras súper importantes en nuestro país y quiero hablarles de Omar Fernández que sigue en la palestra pues uno de los hechos que lo ha mantenido en el tapete es su declaración respecto a si estaba llevando una campaña sucia a cabo entonces esta campaña en contra de él que él se está refiriendo de que obviamente no está de acuerdo y que la quiere manejar limpiamente pues Omar Fernández al rechazarla realiza este tipo de estrategia política y solicita que en los próximos cuatro meses se evite este recurso y que se lleve a cabo una campaña clean creo que es un planteamiento elegante que se caracteriza por ser una persona de propuestas yo creo que él es la diferencia del político joven del montón él va a una gran batalla porque esto es una gran batalla va con un veterano que es el Guillermo Moreno a competir son los dos candidatos de mayor trascendencia pero lo que él plantea es lo que se ha estado planteando aquí que la campaña electoral sea en base a propuestas no en descalificaciones yo no creo en eso ni creo que en campaña sucia que gane el trabajo que gane la propuesta yo sé que él quizás está nadando nadando en el desierto pero ¿cómo así? ¿cómo así? bueno porque este es un país politiquero y eso está en la farándula eso está en la televisión eso está en todos lados que la gente te quiere descalificar con espíritus que no pueden ser pero acuérdese que él va por la senaduría del Distrito Nacional y creo que si hay un espacio geográfico en la República Dominicana donde el votante es un poco más consciente y valora más escuchar a su candidato es en el Distrito Nacional lo hemos visto con diputados y senadores que han ganado casi sin presupuesto sencillamente por buenas propuestas entonces yo creo que sí que él puede mostrarnos porque hay muchos capitaleños que queremos escuchar y además aquí hay un irrespeto a veces a referirse a una persona el derecho es legítimo de aspirar una de las cosas de la virtud es que él tiene que es joven que es inteligente que es buen conversador preparado que está en ese público que dice Gaby es importante porque no es el votante rural no es el votante del barrio per se sino se supone que es el votante que tiene mayor mayor conciencia no necesita un picapollo para votar o sea yo creo que la propuesta de él es interesante a mí me parece que él está en lo correcto yo creo que aquí debería darse ese movimiento de que el debate sea en base a propuestas a descentar la política dígame dígame cuál es su propuesta para ser senador de la capital esta es la mía dígame señor Moreno cuál es su propuesta esta es la mía yo voto por la que más me satisface y cero populismo y el fanatismo y dejar todo eso a un lado y que ojalá que sí que sea de una manera inteligente que sea en esta oportunidad los representantes en este caso Edomar que lamento mucho no votar en Santo Domingo porque honestamente conecto bastante don John usted que es Guillermo Morenista dígame yo escuché yo digo Guillermo Morenista en su proclamación este domingo que él mencionaba que a él lo pusieron ahí para ir en contra de Leonel ¿cómo es eso que un senador tapa ahí en contra de un candidato presidencial? acuérdate que yo he analizado aquí el porqué él tiene tres herramientas por qué él es candidato primero por el 1.5% de Alianza País que lo ha medido el PRM en segundo lugar porque él ha sido el látigo contra Leonel Fernández y he analizado el porqué lo escogen a él Leonel y Luis hicieron un acuerdo en el 20 a mucha gente se le olvida y ese acuerdo era dividir el PLD es tanto así que la fuerza del pueblo llevó candidatos que ganaron con el apoyo del PRM a Luis no le luce en esta altura de juego tener un enfrentamiento con Leonel Fernández y por eso ponen a Guillermo Moreno que es enemigo acérrimo de Leonel pero le regalaron la senaduría a Omar yo pensaba que en el buen sentido o sea no le pusieron un opositor con fuerza tú eres de los que ves a Guillermo Moreno solo Guillermo Moreno está apoyado en el PRM es una maquinaria yo sé que hay muchas muchas alianzas y Michael ustedes creen que Guillermo Moreno tenga posibilidades en estas elecciones para oh claro con Omar pero mira Omar va a ser así uuuh no usted lleve de eso oye me contó Omar le va a ser así uuuh tú sabes por qué no yo no apuesto pero aportamos como un chicharroncito es que no hay que aportar nada porque mire que lo que pasa es que Omar va a Omar la única posibilidad que Omar tiene de ser senador es la siguiente la única y eso yo tengo que verlo y le pido a ustedes que ese día lo vean Omar la ventaja que tiene Omar es que va por la alianza rescate RD es decir ahí por Omar lo que se entiende que deben votar los PRDistas la gente de la FUPU y el PLD ahora yo le pregunto a Omar Omar tú conoces la historia de la capital quién ha sido que ha hecho perder los candidatos del PLD es Danilo Medina por eso no nos emocionemos vamos a ver los votos de la senaduría vamos y yo no creo que el danilísimo vote por Omar yo no lo creo Omar es un buen candidato excelente lo hemos discutido aquí ahora Guillermo Moreno no Guillermo Moreno está compacto porque tiene al PRM y a los partidos aliados al PRM si Guillermo Moreno fuera por algún no sé por alguna otra senaduría del interior del país donde la cosa se manejara diferente pero yo sé de gente del Distrito Nacional sobre todo la gente joven que puede ser de cualquier otro partido y vota por Omar es verdad o sea que también usted tiene que considerar por eso que te digo que vamos a ver ese día ese día yo me voy a dar un chicharrón porque me he hecho un chicharrón con patata una lata de chicharrón oíte Gaby no un chicharrón no una lata ya no están ahí yo estoy en el medio gracias por sus comentarios usted también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales el close-up de nuevo el close-up no sé la mallita la mallita la mallita la mallita la mallita ella también ella también esa mujer tiene marío ella tiene marío nuevo ella también tiene marío tiene marío nuevo la mallita la mallita esa mujer a statue a la calle la calle ella no encanta l ella Gracias.